Para mí, con toda esa alegría, está contenta el corazón porque me ama. Yo no tomo Daiquiri, sí, yo tomo Chirrinchi, con chino tu hielo como si eso fuera whisky. No volteamos el coco hasta quedar como Pinky, en el barrio el castaño nos emborrachamos. Puro cucu y de penca hasta que no nos conozcamos, Vítico Castillo es la música que sonamos. No somos gente puerderina, pero buena vida nos damos, damos, parado en todas las esquinas. En los remates de caballo o en la casa de la vecina, esto es pasión extrema, cuando el creepy se quema. Invítame la gladi, aunque tú no me la creas, aquí ya se rapea, a mi barrio le ronca y la gente se la tripea. En la fiesta de la paz no se prende la pelea, si te pesca la jeba con otra se te pone fea. Nunca falta un bochorno que no controla la vea, tengo mil paladianis, el ojón puso ochocientos. Se le quita el sello y ya todos estamos contentos, para ingerir cartujos se requiere de talento. Y nunca falta aquel que dice, dale un trago ahí a los muertos. Esto es contestatario, rumbear aquí en mi barrio, si frinos y fresas ponen cara a este sicario. Si te llegaste brother y fue así de repente, saca, prende, sorprende, tranquilo que no hay mente. Deja que el perico, la nariz te reviente. Que aquí se negocia, deja la pelea, la gente aquí se viste porque aquí se jibarea. Con un paseo y un trago el ambiente se mosguea, después en la madrugada todo el mundo se marea. Si te aguevonea, te entran a plomo como en el juego en San Andrea. Párense de la silla, vamos a pulir levilla. Al que se ponga feo, lo llevamos en carretilla. Se acabó la botella, prendamos un estilla. Un borracho fastidioso me la corta, que la dilla. Párense de la silla, vamos a pulir levilla. Al que se ponga feo, lo llevamos en carretilla. Se acabó la botella, prendamos un estilla. Aguardiente pa' to'l mundo y chogui pa' las gallinas. Puro punky punky y la vaina se presta. Siempre llega una loca que se la tire rata. Se le escapó al marido para irse de farra. Pero en lo que la pesca es que por la greña la saca. Porque con salsa baúl casi toda se desata. No creen en nadie cuando parten esa chapa. Empepan a los gafos pero es pa' sacarle plata. Pero siempre la rescata. El que tiene cara en lacra la golpea y la maltrata. Y ella que se la vacile porque él también se desplaza. El ambiente está de pinga aunque ya se torna tenso. Todo el mundo se relaja con ron, limón y fresco. Nadie sea chico pala, la tristeza es otro cuento. Aquí no se guarda luto, aquí celebran a los muertos. Y en menos de poco tiempo veja a la viuda del tipo con otro lechero adentro. Harina de otro costal, no te vayas a impresionar. Si el que la empieza a rescatar es el que te quiere matar. Como Stephanie me dijo, tal vez no creas en nada. Las mujeres de hoy en día estamos todas desatadas. Agárrate ese dato, juégalo en la rinconada. Otro cuento que te cuento, punky punky de mi gueto. Cuando la rumba es gratis los viejos se llegan. Cuando se cobra entrada todo el gremio está fuera. Así lleguen los pacos y nos saquen a la carrera. El que se quede pegado lo montan en la perrera. Estalguean las fotos que montamos en Instagram. Por cadenas de ping se enteran del parampampam. Todos se quieren llegar porque les llegó el whatsapp. Los gorreros y gorreras no pueden faltar. Hay mujeres que te chulean y no te la quieren donar. Salió el Colombia de prisión, vamos a celebrar. Corre y llama AA pa' que se traiga los platos y comience con Scratch. Y si Mara me llama, dile que ya me fui a acostar. Dame una de ventarrón, pecho de tabla o pampero. Son las cuatro de la mañana, no me corra cantinero. Ya quitaron la bachata, ahora le toca a los raperos. ¿Qué no crees, compadre? ¿Dónde anda? Llegate, vamos a poner un rescate. Vamos a poner una botella. Llegate, papi, vamos a salir de este caserío. Parense de la silla, vamos a pulir levilla. Al que se ponga feo, lo llevamos en carretilla. Se acabó la botella, prendamos un estilla. Un borracho fastidioso me la corta, que la dilla. Parense de la silla, vamos a pulir levilla. Al que se ponga feo, lo llevamos en carretilla. Se acabó la botella, prendamos un estilla. Y una chismosa en la rejilla, me la corta, que la dilla. En el beat paper, doble A. Tape McGrady, herramienta.